Desde este punto conocido como el obelisco en la salida que conduce el municipio de Bosconia partirá la gran marcha nacional que fue convocada para mañana 21 de noviembre. Estuvimos hablando con el comandante del departamento de policía en el Cesar quien nos habló del operativo y del acompañamiento que se hará a los manifestantes. Se han realizado varios consejos de seguridad, han tomado las medidas administrativas tales como ley seca y la restricción de transporte de cilindros, escombros y elementos que puedan causar daños al momento de realizar ese desplazamiento. Al momento, para el día 21 está previsto una manifestación con desplazamiento por parte de la Central Unitaria de Trabajadores la cual inicia en el obelisco y termina en la Plaza Alfonso López para lo cual va a contar con el acompañamiento de la Policía Nacional para que todo se realice dentro de completa calma o garantizar la integridad a los diferentes manifestantes. Las centrales obreras del Cesar acudirán al llamado nacional siendo enfáticos en que lo harán de manera pacífica. En el departamento del Cesar van a salir todos los trabajadores, todos sin excepción, los mineros, los maestros, los indígenas, van a salir las acciones comunales y todos los grupos sociales. Entonces, nosotros vamos a salir a la calle con la cara destapada. No necesitamos taparnos la cara para protestar en contra del gobierno. Es más, queremos que el gobierno nos vea la cara y que vea que los colombianos estamos enfurecidos por esta política nefasta. Y esta marcha tiene que ser pacífica porque nosotros somos personas que defendemos la Constitución Nacional y respetamos las autoridades y por eso le pedimos a las autoridades militares y civiles que nos garantice el derecho constitucional a la protesta. Pese a que Valledupar no tiene antecedentes de violencia en cuanto a marchas y protestas se refiere, algunos establecimientos comerciales y personas del común han empezado a tomar medidas, ya sea por temor o por simple precaución. Yo vengo a trabajar. ¿Y la trabaja normal? Normal, porque hay periódicos. Pero bueno, esperamos que con el favor de Dios no pase nada, que Jehová nos cuide. Si es cierto temor de que de pronto haya algún momento que la gente tome acciones así violentas, pero anteriormente ha habido siempre normalidad, yo creo que normal, un pequeño temor, pero normal va a ser el tránsito mañana. No, no vengo. Ya me tracé un oficio en la casa donde mi madre y entonces me voy a quedar en la casa, sí. Porque, sí, también, porque estoy aquí frente a un centro comercial, no sabe, uno nunca sabe. Por su parte, la Universidad Popular del Cesar, a través de un comunicado, anunció la suspensión de todas sus actividades académicas. Gracias.